Las 10 de la mañana con 9 minutos, 10, 9 minutos en todo el país, 09, 80, 90, 79, 92. Ustedes, amigos oyentes, recordarán que hace cuánto será, un mes atrás, entrevistamos a los chicos de Android. Ellos se comprometieron con nosotros a traernos su nuevo material discográfico. Y ahora ya lo tenemos nosotros en Primavera 90.1, a ritmo de bachata urbana. El éxito se titula Dama de Hierro. Vamos a dialogar con... Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido, pues se ve que son jóvenes de palabra, cumplen con lo prometido, eso es importante. ¿Cómo estamos? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación de nuevo y estamos aquí con lo prometido. Y bueno, espero que de todo corazón les guste a toda la gente, porque esta es una bachata hecha para ustedes y algo que es prometido desde hace mucho tiempo para aquellas mujeres que, bueno, pues, que tienen miedo al amor. Así es, esta canción está dedicada para aquellas mujeres que tienen miedo al amor. Háblenos un poquito de la canción. Bueno, la canción se trata de una chica que un hombre la hizo sufrir demasiado y la mujer mejor decidió ocultar sus sentimientos y portarse como una persona fría. Y en eso llega un chico que se enamoró perdidamente de ella solo con verla. Le duele que la chica se comporte tan fría con él, lo ignore todo y él da la vida por ella, pero en el fondo los dos se quieren, pero no, la chica no quiere admitirlo. No quiere aceptar que se enamoró, que se volvió a enamorar. Sí, no quiere aceptar que se volvió a enamorar. Buenísima la canción, entonces. Bueno, ya que nos centramos un poquito al amor, usted ya está en etapa de esa enfermedad. ¿Qué dice usted? ¿Será que el ser humano se enamora una sola vez en la vida? Puede que sí, pero a mi parecer sí el amor una sola vez y lo demás creo que son ilusiones. Ilusiones nada más. Ilusiones. Esperaba que diga que si hay cómo enamorarse de nuevo. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Muy bien. ¿Cómo les ha ido en este tiempo? ¿Cómo el grupo se ha organizado mejor? ¿Siguen igual? ¿Tienen proyectos a futuro? Exactamente. Nosotros somos un grupo que siempre está unido para todo. Entonces, por el momento no nos pudieron acompañar mis compañeros por lo que están trabajando con el productor en el guión del video. Del video de mi dama de hierro y de mírala. Entonces, lo que se viene va a ser algo muy cargado. Para todos ustedes, para todos nosotros y nosotros como medio de comunicación, apoyando a nuestro talento nacional ecuatoriano. Y por qué no decir a nuestros artistas, porque usted es sanmigueleño de corazón, de sangre, alma, vida y cuerpo. Para contratos, los números telefónicos que tenemos son los siguientes. Tienen WhatsApp, están en Facebook, en Twitter, en Yahoo, también en YouTube. También ya está. Claro, exactamente. Ya la canción el día de ayer se estrenó. O sea, que esta es la primicia. Para los que no la han escuchado todavía en las redes sociales, este es el momento. Y nos encontramos en las redes sociales como TheAndroid.se. Igualmente, de la misma manera, estamos en el Facebook como TheAndroid. Y los números de celulares para contratos son el 0980 65 59 41. O también nos pueden contactar al 098 32 70 421. Y también estamos en el WhatsApp con el 096 798 5389. ¿También tienen, pues, su mail? Claro, exactamente. El correo electrónico es androides.se arroba hotmail.com. Facilito. Androides.se arroba hotmail.com. A ver, tenemos el póster para regalar. A ver si nos ayudas rapidito cómo vamos a hacer. ¿A quién tú quisieras regalar? ¿A la persona que llame, que mensajee o a la primera damita que llegue acá a los estudios de Radio Primavera? Bueno, en este momento venir no han de poder porque están preparando el almuercito. Claro, exactamente. Están trabajando. Están haciendo alguna actividad. Pero tenemos póster para regalar a nuestra audiencia. Tenemos CDs. ¿Ya con la canción? ¿Ya con la bachata? No, la bachata todavía no por el momento. Pero la bachata igualmente la pueden encontrar en el internet. Está en la página de YouTube. Está más abajito. Está el link de descarga. Ya, para descargarla y para que usted la pueda escuchar. Claro, exactamente. A ver, chicas. ¿Quieren ganarse un póster de androides? Pueden enviar su mensaje de texto al 0980 90 79 92. O también pueden comunicarse al 2770 607. 2770 607 habilitado. 0980 90 79 92. Mensajes de texto. Solamente tiene que decirnos, ya dijimos al inicio, el título de la canción. ¿No es cierto? Exactamente. El título de la canción, pero a mí me gustaría que una persona llame. Que llame, ¿no es cierto? Sí, que se comunique y ahí le entregamos el CD y el póster autografiado. Solamente con llamar. Así que si usted quiere un CD, quiere escuchar, quiere escuchar, conocer a los chicos de Android. 2770 607 09 80 90 79 92. No tenga miedo. Comuníquese con toda confianza. No tenga miedo, no sea tímido. Sin vergüenza. Aquí es sin vergüenza. No tenga vergüenza, quiero decir. Ahí está la comunicación. ¿La recibes tú o la recibo yo? Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Ruth García. ¿Rud García, desde qué sector, Ruth? Desde el barrio, desde la Unión, día de un corte. ¿Saluditos para quién, Ruth? Saluditos para mi mamá y mi hermana. Está aquí a Sintonía. ¿Te gustaría escuchar la canción de Android, mi dama de hierro? Sí. ¿Que deseas CD o un póster de los chicos? ¿O quieres decirles algo? Un CD. Un CD. Perfecto. Si me reiteras tu nombre, mi corazón. Ruth García. Ruth García, que tengas un excelente mañana. ¿Qué le dices tú a Ruth? Sí, Ruth, muchas gracias por estar a full sintonía de esta radio. Y aparte de eso, decirte que te va a gustar demasiado esa bachata. Y si tú te sientes identificada con esa canción, aún más. Muchísimas gracias, Ruth. Que tengas un excelente mañana, un excelente resto de día. Tenemos otra comunicación. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? No, no le escucho. Con María Lucas. María Lucas. Un saludo para todos los que elaboran ahí en la radio. Y que no te olviden, por favor, de aquí, del restaurante Los Andes, todos los días estoy en su compañía escuchando la radio. Y con va la canción Romeo Santos. Una canción de Romeo Santos. ¿Cualquiera de ellas? El hilito. El hilito. El hilito. Perfecto. Yo te complazco. Saluditos cordiales, entonces, en Puerto Quito. 0980 90 79 92. Ruth García era la chica que se ganó de la parroquia La Unión. Sí, exactamente. De veras, muchas gracias por el apoyo. Y de verdad, les va a gustar esta canción. Y aún más, agradecer a nuestro productor, a Jonathan. Sí, a D&P. Él ha estado ahí metiendo con todo para que esta canción salga de la mejor manera. Y que sea del agrado de todos ustedes. Las 10 con 22 minutos, 10 en la mañana, 22 minutos, vamos a escuchar el éxito de Androis Fresquecito. Lo estamos estrenando acá en nuestra estación Primavera 90.1, la radio que marca la diferencia y que apoya al talento nacional ecuatoriano. De Androis. De Androis. Ella es mi dama de hierro y me tiene perdido. Y siento que es un delito, el no tenerla junto a mí. Y cuando ella se me acerca, yo la miro y suspiro. Pero ella juega conmigo, una pieza de ajedrez. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo les pareció la canción? Buenísima, la letra es impresionante. Dice que solamente para ella, él se da cuenta que para él, para ella solamente es una pieza del ajedrez, nada más. Sí, exactamente. Y al final al hombre le duele mucho porque se llegó a enamorar tanto sin haberla tenido. Entonces le duele bastante que ella se comporte así con todos los hombros. Dicen que muchas de las veces pagan justos por pecadores, ¿no crees? Exactamente. A veces unos pagamos por otros que les hacen el daño y pues bueno, nosotros estamos ahí pagando las consecuencias. Y esta es la canción. Si usted, señorita, señora, si usted chica se siente identificada con este tema, lo sabes, muy bueno. Solamente juegas conmigo, dice, ¿no? Solamente me ves como una pieza del ajedrez. Claro, exactamente. ¿La letra de quién es esta canción es inédita de ustedes? Claro, nuestro grupo se identifica por escribir sus propias canciones. Sus propias canciones. Sí, no estamos dependiendo de otras personas que nos estén escribiendo. Gracias. Nosotros podemos escribir, en especial nuestro compañero Eduardo. Él salió con el coro. Entonces nosotros solo lo que hicimos fue ultimar los detalles para que toda esta canción sea un proyecto del agrado de todos ustedes. Así es, por acá teníamos también la otra que era Mírala, ¿no? Sí, exactamente. Gracias. Esa canción nos ha dado muchas alegrías y nos ha dado a conocer cómo somos el grupo de Androids. Ahí está. Exacto. Ese es el éxito que tiene también el grupo de Androids. Este éxito se titula Mírala. 0-9-80-90-79-92 Disculpe, dice... ¿Cuándo tiene que venir a retirar el CD? Cuando usted desee, las puertas de la radio estarán abiertas. Obviamente que sí. Cuando usted tenga tiempito, no le podemos decir si no viene mañana o viene hoy y pierde su CD. ¿No, señor? 0-9-80-90-79-92 Queremos otra comunicación Para regalar otro CD. También tenemos pósters que obsequiar a nuestra audiencia. Saludos para la Chinita. Ella fue, si usted recuerda, ella fue la ganadora del CD de la vez anterior. La Chinita se llevó un CD. Bueno, pues si dice que cómo rumbea con ese éxito. 10 con 29 minutos. Estamos esperando otra comunicación para regalar el último CD. Y bueno, pues también deseándole mucha suerte a los chicos de Androids. Los dos temas están buenísimos. Recuerde que ya están en YouTube para que usted los escuche y también está el link de descarga. Claro, exactamente. Para que se la descargue. Así es. Algo que usted quisiera decir a este público que nos escucha a través de la 90.1. Sí, bueno. Primero, pues antes de nada agradecerles por todo el apoyo que se ha recibido en este tiempo. Y que el apoyo siga así, que sea tan fuerte como fue y sigue siendo. Me da cuenta que anoche estrenamos la canción y en menos de dos horas ya casi llegábamos a las 300 visitas. Entonces fue un apoyo inmenso de todos ustedes y nos sentimos orgullosos de al rato que hacemos música y una persona comparte la canción o algo y que le dice que le gustó y todo eso. De ver así es muy, muy alegador para nosotros que saber que nuestro trabajo es del agrado de todos ustedes. Qué bien, interesantísimo eso. La bachata está hermosísima. Les comento, chicos, que en esta bachata se lucieron ustedes. Como siempre, pues lo nuestro es muchísimo mejor. Listo, muchas gracias de veras. Eso nos gustó bastante, que sea del agrado de ustedes y que la pidan en todas las radios, en mis horas y que pronto estaremos con los videos de estreno. Bueno, le comento y desde ya le pronostico lo siguiente, que las canciones de Androids van a ser muy solicitadas y desde ya me apunto a esta canción. ¿Qué estamos esperando? Estamos para regalar el último CD porque ya ellos tienen muchísimos compromisos, los chicos. 0980 90 79 92 o el 27 70 607. 0-980 90 79 92 o el 27 70 607. Ellos son un grupo de jóvenes de acá del noro occidente de Pichincha. Y cuando ella se me hace. Pues, nuestro talento. Recuerde, para contrataciones ya dimos a conocer sus números telefónicos. El 0-980-065-5941. O el 0-980-32-70-421. También están en WhatsApp. El 0-967-98-53-89. Muy bien. Estamos esperando para regalar el CD rapidito que no le vamos a hacer ninguna pregunta. Solamente vamos a que le pregunte algo al amigo que está con nosotros, nada más. Por acá dice que quiere saber cuántos años tiene. ¿Usted cree que es prudente que pregunten eso a las chicas? O sea, no soy tan viejo, tampoco no soy tan joven. Ajá. Sí. Más de 40 menos de 70. Exactamente. Las chicas están queriendo pues el CD y ahora quieren diapal. ¿Qué vamos a hacer? Hola, buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Amarili Yosa. ¿Perdón? Amarili Yosa. ¿Analía? Amarilis. Amarilis Losa. Sí. ¿Desde qué sector Amarilis? De acá de San Antonio de los Laureles. ¿De San Antonio de los Laureles vía? Pachijal. Pachijal. ¿Cómo se escucha la 90.1 por tu sector Ama? Estoy en mi trabajo, pero lo estoy escuchando en mi celular. Ajá, con que allí te pillamos. Qué bien, felicidades entonces. ¿Quieres póster o el CD? El CD. El CD. ¿Qué te gustaría preguntarle al joven que tenemos acá, integrante del grupo Amarilis? ¿Te gusta la canción La Bachata? Sí, la verdad que recién la estoy escuchando y es muy bonita. Es muy bonita. Y les desea suerte a los chicos, ¿verdad? Claro, les deseo mucha suerte y que sigan adelante. Amarilis Losa, felicitaciones. Pues, mi amor, te has acabado de ganar el CD con el grupo de los chicos de Android. Puedes venirlo a retirar cuando tú tengas a bien. Retirarlo, pues, será un gusto recibirte acá en los estudios de nuestra Estación Radial. Amarilis Losa, si la ponemos en la lista para entregar. Ya tenemos los dos CDs. Tenemos póster. Los chicos, esta canción se titula, ¿cómo? Se titula Mi Dama de Hierro. Mi Dama de Hierro. Para que la solicite, usted tiene que decir, complace con la canción. Mi Dama de Hierro con los jóvenes de Android. O con los guapetones de Android. O con los papacitos de Android. ¿Cómo usted quiera decirles con los babies o los bebés? ¿Cómo usted quiera llamarles? Pero los chicos se denominan de Android. Un grupo de jóvenes, pues, que han hecho de la música un arte. Y, bueno, pues, que le ponen corazón, alma y vida. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! Diez de la mañana, cuarenta y dos minutos. Diez, cuarenta y dos minutos. En todo el Ecuador. Un momento de irnos a un corte y de regreso. Creo que sí, estamos con más de nuestra programación. Volvemos de inmediato.